Es un cantor Baila monche con su historia Del pipí aluminé Otra noche que termina Lo espera en su rucahue El rey membro de aquella mujer De aquel amor por su maitén Boquejos de desorras que lloro Y por dos horas el paisano se perdió un amanecer Nahuel, dícese al desalmao Vestido de algarrobo, ridiculizado Lo mismo es si va de árbol Podría ser también ganao Ay mi anay A tu maitén no le enga tu zapollaje robao Ay mi anay A tu maitén no le enga tu zapollaje robao Ay mi anay A tu maitén no le enga tu zapollaje robao Ay mi anay Ay mi anay Pá, papá, papá Papá회 Pá, papá, papá Papá회 Pá, papá, papá Papá, 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 papá Será por fe que al fin el pálsano se culminó enterrando Ray de vida su alma suspira vuelaba y te quedó a su lado Porque te encantos, campos de amantes tantos son resabios Al son cantor, toca el cultur, su tambo, tambo Al son cantor, toca el cultur, su tambo, tambo Al son cantor, toca el cultur, su tambo, tambo Al son cantor, toca el cultur, su tambo, tambo Al son cantor, toca el cultur, su tambo, tambo Tambo, tambo, toca el cultur Al son cantor, al son cantor Talkalcultrum, sodamo tambo, al son canto Talkalcultrum, al son canto Sodamo tambo, sodamo tambo, sodamo tambo Pa, papai, papai, papá pe Pa, papai, papai, papá pe Papá, 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 papá Papá, papá, papá La noche terminó con leyendas que más bien inventé yo No es pa' creer, el que sufre hoy no es mi corazón No es mi corazón, sí pa' memorar mi ser y mi crecer En esos sitios que llamo mi más buena hoja Que fue rama verde al corazón, agua, hierba buena sin pudor Tierra nuestra, raza sabia, algo es folk y rock and roll Tierra nuestra, raza sabia, algo es folk y rock and roll Tierra nuestra, raza sabia, algo es folk y rock and roll Tierra nuestra, raza sabia